Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Sandrita, pues seguimos disfrutando, la verdad es que como no estuvimos, queremos seguir viendo cómo se la pasaron en el carnaval. Claro que sí, por ahí nos dijo Carlin que también estuvo Lili Brillanti, Vanessa Arias. Qué buen relajo se traen esas chavas, la verdad, estaba viendo en unas imágenes, bastante cotorreo, la verdad es que estas chavas prenden, solitas, traen la fiesta adentro, como dicen. Hubieron también, estuvieron los de Timbiriche, Brisa y Lalo, Mané de la Parra, también, o sea que estuvo la crema y nata señores. Así que vamos a ver un poquito más del carnaval, así que no se despeguen, seguimos viendo carnaval 2011 de Cancún, para reír. ¿A dónde están peinadas? Eh, 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 aquí andamos con la guapísima Lili Brillanti, ayer huiste madrina del equipo de béisbol y ahora desfilando en el carnaval. De los tigres, claro, y ahora nos tocas el carnaval, es más loco, se acumula porque ya como que me está gustando estar aquí mucho tiempo en Cancún. Pues yo te seguiré invitando, amiga, que vengas. Ah, y yo encantada porque no quiero, puedo y merezco. Oye, apenas va a comenzar el recorrido, porque ¿cómo has visto la respuesta de la gente? Ay, muy bien, están muy alegres, todo el mundo está bailando, todo es fiesta y eso se contagia y es bonito para que toda la gente que vive aquí, tanto gente oriunda como quienes han llegado poco a poco, se diviertan con un carnaval como este tipo y además hay una feria de pueblo, hay juegos para todos los chiquillos y chiquillas, para que vengan y se diviertan. Oigan, y la señorita fue reina hace unos días del carnaval también. En Tuxtla Gutiérrez, y estoy muy contenta también que estamos muy cerquita de Tuxtla, me la pasé re bien y creo que yo ya estoy de los carnavales ya. El próximo año te atraemos amiga también. Bueno, va que vaya, es un compromiso. Ponte, pues vengas, de este lado, de este lado está la Vanessa Arias, y maverma, lo mejor conocida por todo sol y luna como la bus. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en el carnaval. Exactamente, muy divertido. Oye, ¿es tu primer carnaval? No, ya he llevado varios, pero aquí en Cancún sí es el primero, estoy muy feliz, gracias por la invitación, estoy muy emocionada porque voy a ser reina. Ah, no. Oye, como ya se fue Liz Vega, hay que quitarle la corona. Espérense, me encontré la corona de Liz Vega y me la voy a poner. ¡Qué roba, qué roba! Oye, pero la puta mingueve. Cálmate, Blondi, cálmate. Porque decía, la corona va a ser de la mejor. Que gane la mejor, dijiste, ¿no? Que gane la mejor, claro, que elija Cancún. Uy, yo creo que aquí va a haber bronca con estas dos mujeres. No, 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 dos mujeres. ¡Una corona! ¿Le vas a decir otra cosa? No. Oye, a punto de comenzar el desfile, ¿cómo has visto el poquito trayecto que llevamos la gente? Pues fíjate que la gente está muy emocionada, hay muchísima gente más de lo que me esperaba y pues traigo mucha emoción y la gente pues vive el carnaval, vive la fiesta y Cancún vive, sí. Oigan, y una cancunense que por supuesto tenía que estar en el carnaval después de no haber carnaval en Cancún, ma per malo. ¿Así no? No, pues muy contenta de estar en el carnaval de mi tierra, qué bueno que se retomó esta tradición, no puede faltar y bueno, para invitar también a la gente que apoyen este tipo de cosas porque nos da identidad y además, bueno, la fiesta, como dice Vanessa, que ni le gusta. Casi no les gusta a ustedes la fiesta. No, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Está bien, pues vamos a ver el recorrido. Espérate, con razón Mafer quiere que vote el pueblo, o sea que vote Cancún, pues si van a votar por ti porque tú eres de aquí. Ah, con razón, no, pues sí. Hasta aquí vamos a ver quién gana para el próximo año, la reina, a ver. Esa parece, parece. Véanla, véanla. Esa es la mejor. Dame cariño, dame cariño, o si no lloro como un niño, o si no lloro como un niño. Pequeña, ajá, es la cosa. Dame cariño, dame cariño, o si no lloro como un niño, o si no lloro como un niño. Y oro, ya no me das ternura, ya no me das cariño, ese que quiero sentir, ya no me das cariño, ese que quiero sentir, ese cariño que tú me dabas, ya no me das. La razón por qué yo vivo, es el aire que respiro, me guía, tú eres mi todo amor. Amigos, seguimos en el carnaval, el día de hoy tenemos a Mane de la Parra, primera vez en Cancún. La verdad que muy contento, sí es la primera vez que venimos por acá, a pesar de que estuvimos sonando las rolas por acá, pero muy contento. La verdad que estaba temeroso por el clima, de que sí llovió, relampagó, tronó y la gente se vio aquí. Estoy muy agradecido con la gente que se quedó a escucharnos y pues muy contento de participar. Oye, la canción de La Fórmula, como que la identifican mucho por el carnaval, ya que tu video se grabó en el carnaval de Veracruz, ¿no? Sí, es una canción carnavalera, por decirlo así. Se grabó hace un año en el carnaval de Veracruz y pues por qué no, ojalá en el próximo año uno de los que sigan, hagamos algo por acá también para que la gente conozca lo hermoso que es esta parte de mi país, ¿no? Oye, platícanos un poquito de la película. Bueno, ya has actuado, hemos visto varias novelas, pero la verdad que vas a hacer una película. Estoy muy contento de ser mi primer protagónico en cine, bueno, mi primer película en general, pero tuve la oportunidad de ser el protagonista de esta nueva película que se llama El Cielo en tu Mirada, junto con Jaime Camil, Ays de Indervés, Juan Pablo Raba, Dana García, Natalia Furcade, la verdad que fue un crew muy padre, directiva por Pitipoli Barra, que es un tremendo director. Nada que toda la gente que participó en este proyecto, les mando un abrazo enorme porque son gente muy talentosa y muy querida y les agradezco toda su paciencia y cariño. ¿Cuándo la estaremos viendo ya en el cine? El 21 de octubre se estrena. Perfecto, pues mucho éxito y pronto la veremos aquí también en Cancún, vayan a apoyar el cine mexicano, porque la verdad la gente luego no va, dicen, ay, el cine mexicano, pero hay muy buenas películas, no nos hemos dado cuenta, la verdad. La verdad que sí, vayan a apoyar el cine mexicano, creo que es una propuesta diferente de lo que hemos visto, es una película familiar que habla de temas más de amor, de superación, de amistad, es una película con mensaje que espero que a la gente le guste. Pues vamos a ver a Mane de la Parra en el escenario del carnaval Cancún. Mane de la Parra en el escenario del carnaval Cancún. La Parra en el escenario del carnaval Cancún. No sé si no sé si no sé, me dueño de tus sueños Es mentira, como dicen ser si vida, el mundo está vacía Es que tu renación, tu boca te ha ido a olvidar No me dejas momentías, que no olviden ver tu risa Hoy tus ojos de la zona, el mundo está vacía Es mentira, como dicen ser si vida Hoy tus ojos de la zona, el mundo está vacía Hoy tus ojos de la zona, el mundo está vacía No me dejas momentías, que no olviden ver tu risa Hoy tus ojos de la zona, el mundo está vacía Es mentira, como dicen ser si vida